El primer clásico liguero de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid se jugará el 24 de octubre a las 16 horas, confirmó este martes la Liga Española. El encuentro estrella de la séptima jornada del Campeonato Español se disputará a puerta cerrada en el Camp Nou. Ambos equipos afrontarán el primer clásico de la temporada tras debutar la próxima semana en la fase de grupos de la Liga de Campeones.